... ... Un programa de refuerzo de guardia priorizando. Túnez y Santa Clara del Mar. Los vecinos, luego de haber estado el último viernes frente a la unidad sanitaria de Santa Clara para reclamar por mejor servicio de salud, hoy se congregaron más de 100 vecinos frente a la delegación municipal. Esperaban la presencia del señor Intendente Municipal, Jorge Alberto Paredes. Digamos, por un lado una sensación amarga porque viene gente muy dolorida, la familia Giordano, por supuesto, que tiene mucho dolor, la pérdida de un ser humano no tiene valores, es irreparable. Pero bueno, nosotros venimos con la intención y toda la firme convicción y el mandato del Intendente de escuchar a los vecinos, de tratar de brindarles soluciones. En realidad lo que nosotros queremos es brindarles soluciones, lo cual no es fácil y lo podemos hacer de un día para el otro. Venimos con un sistema que por ahí venía funcionando no muy bien, pero bueno, el Intendente ya tomó una medida que es fundamental, que fue poner a Verónica Acuño en frente de la Secretaría de Salud, una persona que no es de salud. Si bien Vero tiene un montón de conocimiento porque ha trabajado muchísimo, pero no es de salud, entonces tiene otra visión diferente y los cambios lo va a lograr. Estos cambios van a llevar a un proceso. Lamentablemente venimos con dos sucesos muy graves, sobre todo acá en la costa, que hacen que las cosas se tengan que acelerar, pero bueno, estamos encaminados. Más que hoy vinimos a escuchar a los vecinos, a tratar de brindarles tranquilidad. No es muy fácil, no es muy fácil porque está el dolor de por medio y yo lo entiendo y entiendo a la familia Giordano, como en su momento cuando tuve la oportunidad de hablar con la familia de Tiago, es muy doloroso, muy difícil de comprender, pero nosotros tenemos que pensar de acá en adelante y de cómo vamos a solucionar las cosas. Se dieron varios hechos, eso es lo que genera esto y bueno, acá tenemos los vecinos. Nosotros la intención nuestra es brindarles una solución, para lo cual los tenemos que escuchar. Es lo que estamos haciendo, le vamos a brindar el petitorio al Intendente, como me lo han pedido, me han manifestado que quieren que el Intendente venga el día lunes y que van a volver a hacer una marcha, se lo vamos a transmitir también. Pero nosotros de ahora en más lo que vamos a trabajar con la Secretaría de Salud es tratar de empezar a brindar todas las soluciones y de lo que esté a nuestro alcance y hacerlo en los plazos más cortos posibles, porque es una necesidad que tiene ahora. Es entendible, es entendible a los vecinos, inclusive entiendo a veces el mal humor y la forma que lo tienen porque la salud es muy complicada, sabemos que es complicado el tema de salud. Pero bueno, nuestra intención es brindar soluciones. Acá estamos, vamos a tratar de hacer todo lo posible, a corto, mediano y a largo plazo. Pero bueno, lo más probable es todos los cambios que van a venir y que ustedes los van a poder ir viendo. Y como medios, incluso también les digo, que empiecen a recorrer las oficinas para ver los cambios que van a empezar a ver. ¿Por dónde empiezan los cambios, Fernando? No, los cambios en salud son generales, pero individualmente vamos a trabajar muchísimo más acá en el tema de la costa. Tuvimos una falencia muy grande de médicos, es cierto. No es fácil conseguir médicos, pero tenemos la voluntad política del Intendente y la directiva que le ha dado a la Secretaría de Salud que contrate los médicos que sean necesarios y los profesionales de enfermería que sean necesarios.